Bienvenidos a los resultados del chance del sábado 11 de mayo del 2024 Paisita Día Y el número ganador es cero, siete, seis, cero Chontico Díaz Y el número ganador es dos, siete, cero, seis ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias por ver el video! Gracias.